Hola, ¿qué tal amigos y hermanos en Cristo? Les saludo con afecto en esta tarde, día o noche, donde ustedes se encuentren. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa, ¿Quién como Dios? Un programa de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, guiada por nuestro pastor Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres. En su nombre agradecemos a todos los que amablemente se conectan a esta transmisión en vivo, así como a nuestros amigos de la estación Caminando con María Radio, que también se están enlazando. Y bueno, hoy, 5 de septiembre, día de Santa Teresa de Calcuta, nuestra querida madre, les voy a platicar un poquito de ella. Y entre otras cosas, fíjate lo que ella decía. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño y en cada vida, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Mira qué sabias palabras de la Madre Teresa, de Santa Teresa, por eso es santa. Este hermoso pensamiento que ella nos deja, sin duda, inicia en la casa. Inicia con los padres, los padres y las madres. Ellos son quienes ponen la base para toda la vida, de nosotros sus hijos y de los padres a los hijos. Papás, mamás, enseñen a sus hijos los tres principios básicos, la verdad, la bondad y el amor. Cuando uno ama de verdad, no hay equivocaciones. Son palabras de la Madre Teresa de Calcuta, en quien hoy la tengo aquí, en una reliquia de segundo grado. Es un pedacito de su túnica. Y bueno, pues le damos la bienvenida. Madre Teresa, muchas gracias. Vamos a iniciar nuestro programa. Dale like, compártelo, compártelo con tu familia y apóyanos a llegar a más hogares. Así que decimos, en el nombre de Dios, Padre, de Dios, Hijo y de Dios, Espíritu Santo. Grande eres, oh Dios, e inmensamente digno de alabanza. Grande es tu poder y tu misericordia no tiene límites. Te alabamos y te damos gracias por todo lo que nos regalas todos los días. Y hoy, especialmente por intercesión de la Madre Teresa de Calcuta, te pedimos que derrames tus bendiciones en este programa, en todas las personas que nos ven y que nos escuchan. En todos los hogares, tú conoces nuestros corazones. Oh, Señor, conoces nuestras debilidades, nuestras alegrías y tristezas. Todo lo ponemos en tus benditas manos para que se haga según tu voluntad, invocando tu santo espíritu. Oh, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Oh, Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía y mi fuerza, y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh, Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce corazón de María, dé la salvación del alma mía. Santa Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Pues, hermano, les comentaba que hoy 5 de septiembre es venerada dentro de la Iglesia Católica, la Madre Teresa de Calcuta, una gran mujer que nos deja una enseñanza, una sabiduría de vida maravillosa, una fe muy fuerte. De hecho, una vida llena de fe y entregada al servicio de los más pobres, de los pobres, como ella decía. Madre Teresa de Calcuta nació en Macedonia en 1910 en una familia católica. Desde pequeña vivió una vida de oración y caridad influenciada por su familia, que era católica, evidentemente. Nos dice su biógrafo que su madre era muy sensible al sufrimiento ajeno. Tenía una gran caridad, siempre ayudando a los pobres de la región. Evidentemente, en ese ámbito de amor al prójimo, se arraigó profundamente en el corazón de esta pequeña niña quien marcó su vida. Y en ella, sin duda, iba creciendo el deseo de dedicarse completamente a Dios. Así que a los 18 años tomó la decisión de ingresar a la vida religiosa para responder al llamado divino. La joven fue aceptada en la congregación de las hermanas de Loreto, en Irlanda, y ahí eligió el nombre religioso de Teresa en honor a Santa Teresa de Lisieux. Nuestra pequeña Santa Teresita que todos conocemos, con mucho cariño le decimos Santa Teresita, que es otra gran santa, una famosa por su vida que nos enseña Santa Teresita del Niño Jesús, que a través de su vida nos deja ese caminito de perfección espiritual que nos lleva a todos a la santidad y que está basado en hacer pequeñas acciones, pequeñitas, pero con gran amor. Así que Teresa de Calcutá toma ese nombre de Teresita del Niño Jesús y empieza a hacer esa obra, hacer esas pequeñas cosas, pero verdaderamente con amor. Y esas cosas tan sencillas, tan pequeñas, como es un saludo, una sonrisa, una mirada llena de amor, de afecto, ¿no? El lavar los trastes, el sacar la basura, tantas pequeñas cosas que ella nos dice que estas pequeñas cosas no cuestan nada. Son gratis y las podemos hacer con mucho amor. Ahora, también es cierto que pueden pesar mucho, que nos pueden costar mucho trabajo cuando estamos llenos de ego, cuando estamos llenos de soberbia, que no queremos hacer esas pequeñeces como lo voy a hacer yo, alguien diría, ¿no? Pero bueno, por eso también dice San Agustín, este otro gran santo que vimos apenas hace unos días, que nos tenemos que vaciar de lo que estamos llenos para llenarnos de lo que estamos vacíos. ¿te das cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo va tomando santos en diferentes momentos de la vida para que nos enseñe cómo amar, para que aprendamos también cómo Dios nos ama y en este caso al dejarnos a la Madre Teresa, ella también nos enseña muchas otras cosas y la oración es una característica que distingue a todos los santos y por supuesto de manera muy especial lo tenía la Madre Teresa de Calcuta. Así que de ahí podemos hacer estas pequeñas reflexiones, cómo está nuestra vida de oración, cómo podemos servir a los demás y cómo podemos estar haciendo esas pequeñas cositas que nuevamente no cuestan nada cuando nos dejamos tocar por el Espíritu Santo para sacar ese egoísmo, esa vanidad, ese orgullo soberbia y demás, vaciarnos de todo eso de lo que estamos llenos para llenarnos de Dios. Así que nos dice Teresa de Calcuta que en 1929 Teresa fue enviada a la India como maestra a una escuela dirigida por las hermanas de Loreto en Calcuta. Ella también amaba enseñar. Rodeada de todas aquellas alumnas, le gustaba mucho. Sin embargo, ella sentía que eso no era suficiente. Cuando salía del colegio por alguna situación que caminaba por las calles de Calcuta, nos dice que tener ese contacto con la extrema pobreza en esas calles de Calcuta verdaderamente la inquietaban. Así que comenzó a percibir en su corazón que Dios la llamaba a una misión diferente a la que ella había hecho hasta ese momento. Una misión mayor. Así que nos dice que en 1946 tiene que viajar en tren a otra ciudad para realizar ejercicios espirituales. Y en ese trayecto la hermana Teresa vive una profunda experiencia experiencia mística. Ella dice que sintió claramente el llamado de Dios para abandonar la comodidad del convento, para abandonar esa vida de confort, de tener todo en ese colegio y de poder estar atendiendo a las niñas bien, refiriéndose a personas buenas de cierta posición social y económica que podían ingresar a ese colegio y que el Señor le estaba invitando a eso, a dejarlo, a dejar esa comunidad y servir a los más pobres de los pobres, aquellos que literalmente morían en las calles porque no había nadie que se ocupara de ellos. Así que este fue el comienzo de una nueva etapa en la vida de esta gran santa. Así que con ese llamado nos dice la madre Teresa que tuvo que dedicar muchas horas de oración y de meditación para entender realmente el mandato que Dios le pedía y ese mandato ella lo denominó como la llamada dentro de la llamada. Ella ya había sido llamada a esta entrega de Dios, esta entrega con Dios y para Dios a través de la vida religiosa, a través de este trabajo que ella realizaba de maestra en ese colegio. Sin embargo, dentro de esa llamada el Señor le pedía más esta otra llamada para servir a los más pobres de los pobres. Así que ella solicita y obtiene este permiso evidentemente después de tiempo de estar haciendo las solicitudes correspondientes, pertinentes, te lo estoy reduciendo para poder abarcar un poquito más de la vida de la Madre Teresa y que vale la pena que ustedes puedan hacerlo. Yo tengo aquí algunos libros de donde tomé esta información. Por ejemplo, este es hermoso, El amor más grande de la Madre Teresa. Es un libro muy hermoso donde nos presenta la sabiduría esencial de la Madre Teresa. Nos expone en el libro y recoge las ideas de ese amor, la oración, la generosidad, el servicio, la pobreza, el perdón, que vale la pena leer, meditar y reflexionar para poder crecer en el amor de Dios. Aquí tengo otro que son las enseñanzas de la Madre Teresa. Este libro también de verdad maravilloso. En este libro nos habla acerca de que la vida es un sueño. Hazlo realidad. Nos habla de que la vida es un reto. Afróntala. La vida es un deber. Cúmplelo. Son meditaciones de la Madre Teresa y también este otro que es un rosario meditado de la Madre Teresa de Calcuta que vale la pena que ojalá puedan conseguir. La Madre Teresa es una santa de nuestra época. Hay mucha información inclusive en YouTube pueden encontrar entrevistas que le hicieron a ella y que yo de ahí también retomé algunas palabras que ahora les voy a compartir y que me gusta mucho porque me fui directamente a la fuente lo que decía la Madre Teresa de Calcuta. Así que ella de ahí de esta información dice que ella obtuvo el permiso del Papa para salir del convento y entonces dedicarse exclusivamente al servicio de aquellos marginados aquellos más pobres entre los pobres aquellos que estaban muriendo literalmente en la calle destrozados a pedazos porque los gusanos se los estaban comiendo. Así que ella inicia esta labor tan hermosa se diseña el hábito un sari blanco con bordes azules que es el símbolo de la pureza y de la pobreza. como aquí lo tenemos en esta que les decía que es una reliquia de segundo grado y aquí tengo ese pedacito de ese hábito que usaba la Madre Teresa en ese sari blanco así se llama mira que hermoso y evidentemente ella también lo eligió este sari color blanco porque como ella lo dice está bordado de azul símbolo de la pureza y de la pobreza así que en 1948 Santa Teresa inicia su trabajo en las calles de Calcuta sola y sin recursos aprendió lo básico de la enfermería para cuidar a los enfermos y comenzó a recoger a los moribundos de las calles ofreciéndoles la dignidad en sus últimos momentos de vida muchos de ellos estaban tan gravemente enfermos que era imposible salvarlos físicamente por su estado de enfermedad tan deporable tan avanzado pero fíjate qué lindo ella se aseguraba de que murieran amados y acompañados por ahí no sé si están hay una pequeña hay una una imagen donde está cargando la Virgen la Madre Teresa un niño donde dice justamente eso ella les está ofreciendo esa dignidad para poder pasar sus últimos momentos de vida sintiéndose personas sintiéndose acompañados para morir dignamente esto es maravilloso así que dentro de de estas enseñanzas que ella nos enseña vamos a ver algunas dentro de las palabras y dentro de las frases que ella nos decía y nos dice una de ellas es la alegría profunda del corazón es como un imán que indica el camino de la vida esa alegría profunda del corazón es un imán que nos atrae esa vida a la verdad al amor acuérdense también ahorita me estoy refiriendo a Teresa pero ella sabía dentro de eso esa alegría profunda es la alegría de encontrarse con Dios con el crucificado con el único que nos da ese amor que nos da la paz que nos da la alegría y que nos da la fortaleza para poder hacer lo que él nos pide por eso también decía San Agustín Señor dame lo que me pide y pídeme lo que quiero estoy hablando de un gran santo del siglo tercero y esta gran santa del siglo pasado por supuesto que conocía todo ese caminar así que en esta profundidad del corazón por eso nos enseña que ese es el camino de la vida cuando sentimos tristeza desesperación sufrimiento por periodos largos de tiempo es una clara señal de que el camino que estamos tomando en la vida no es el correcto así que escucha tu corazón escucha la alegría que te da el Señor que es una señal inequívoca del cual es el camino que debes seguir para no perderte esta es una de las enseñanzas que da la madre Teresa esa alegría profunda por eso ella decía que cuando estaba sirviendo en el colegio de Loreto pues era feliz pero le faltaba algo cuando siente la llamada dentro de la llamada se da cuenta que tenía que ir a servir a los pobres más pobres de entre los pobres y eso la llenaba de alegría y de felicidad por eso dice refiere a ese corazón como imán que es hermano lo que a ti te gusta lo que a ti a ti te te llena de ese gozo de esa alegría ahí está Dios así que ahora vamos al otro a un segundo punto donde nos habla acerca de el perdón es una decisión no es un sentimiento ¿qué es el perdón? nos dice la madre Teresa cuando perdonamos miren todos nos hemos sentido agraviados tristes molestos enojados por alguna situación que ustedes quieran pero cuando perdonamos nos dice la madre Teresa que no sentimos más la ofensa no sentimos más rencor perdona porque perdonando llegará la paz a tu alma esa paz que es tan grande que también le llega al que te ofendió el mayor beneficiado cuando perdonamos somos nosotros mismos porque nos liberamos de la prisión y el dolor que generan el odio y el rencor el perdonar nos dice la madre no es algo que tengamos que sentir sino es una decisión que tienes que tomar una decisión donde el mayor beneficiario eres tú porque te liberas de esa carga te liberas de todo ese dolor que uno trae de odio de rencor y de tristeza contra la otra persona y solamente perdonando permitirá que tu alma se impregne de paz y ahora te voy a contar una anécdota de la madre referente a esto nos dice que un día trajeron a un hombre desde la calle y la mitad de su cuerpo estaba ya tan comido por los gusanos que andaban en él y que verdaderamente nadie podía estar junto a él pues tenía un olor tan grande que ella misma la madre Teresa fue a limpiarlo y el hombre la miró y me preguntó dice la madre ¿por qué haces esto? todo el mundo me ha desechado ¿por qué haces esto? ¿por qué te acercas a mí? y la madre Teresa le respondió te amo le dijo la madre porque te amo tú eres Jesús disfrazado de ese enfermo angustioso y Jesús comparte esa pasión contigo esa fue la respuesta de la madre y entonces él levantó la mirada y le dijo a la madre pero tú tú también haciendo lo que haces tú te estás compartiendo y entonces le contesta la madre Teresa dice la madre le dije no no estoy compartiendo la alegría de amarte te estoy amando porque Jesús está en ti imagina la respuesta tan grande tan certera tan profunda y tan llena de amor te estoy amando porque Jesús está en ti y recordemos que cada uno de nosotros somos criaturas de Dios muy amadas de él y cuando amamos al prójimo estamos amando a Jesús así que dice la madre este caballero hindú tan lleno de sufrimiento me miró y dijo gloria gloria sea a Jesucristo era hindú ni siquiera era católico ella él miró seguramente en los ojos de la madre ese amor que ella sentía por él y ella él el hermano hindú el caballero hindú como ella lo llama glorifica a Dios glorifica a nuestro Señor Jesucristo entonces fíjate la parte tan hermosa de que es el perdón es una decisión este hombre seguramente tan pudo haber estado lleno de algún sentimiento quizás no positivo por eso le decía ¿por qué haces esto conmigo? pero al mirar el amor en ella cambia el corazón esto es lo hermoso el perdón es una decisión y no es un sentimiento ahora vamos al tercero a otro momento que de las palabras de la madre Teresa que nos dice lo que estamos haciendo no es más que una gota en el océano pero si esa gota no estuviera ahí al océano le faltaría así que hermanos evidentemente la suma de todos esos granitos de arena por pequeñititos que sean cuántos hemos tomado inclusive un puño de arena y en la mano hay incontables granitos de arena pero dice que si falta uno ese uno le faltaría a esa gran montaña así que no subestimes el poder de tus acciones porque en cada uno de los actos que cada uno de nosotros hacemos en mayor o menor medida hay un gran impacto en tu entorno dice la madre Teresa yo sola no puedo cambiar el mundo pero puedo lanzar una piedra a través del agua para crear muchas ondulaciones y entonces esas pequeñas ondulaciones pueden llegar a más ese granito de arena puede servir para que al tomar ese puño de arena en la mano está lleno de granitos así que estas pequeñas acciones que dice no pueden cambiar al mundo pero de alguna manera infundirán a tu alrededor y ese pequeño impacto trascenderá poco a poco a otras personas y sin duda mira te cuento esta siguiente anécdota refiriéndome a este pensamiento la madre Teresa comenta platica en esto que dice ella hace algunos años el presidente de Yemen pidió que nuestras hermanas fueran a ayudar pero también me dijeron que por muchos muchos años no había una capilla pública ni tampoco una misa pública era un país musulmán así que le dije al presidente nos platica a la madre Teresa así que le dije al presidente debo estar dispuesta a darle a las hermanas pero sin sacerdote y sin mi Jesús no vamos dice que entonces entre ellos se consultaron comentaron y demás y decidieron que sí que sí aceptaban así que viajan ellos ya lo tenían arreglado y dice la madre que cuando llega dice algo que me impresionó mucho es cuando vino el sacerdote ahí estaba el altar ahí estaba el sagrario y ahí estaba Jesús y sólo él el sacerdote pudo traer a Jesús a mí y a tú eso lo hace el sacerdote por eso la madre Teresa cuánto amaba a los sacerdotes hay un retiro yo este ejemplo lo tomé de un retiro que está en YouTube de la madre Teresa de Calcuta que dio un retiro a sacerdotes en la sala Pablo VI en el Vaticano que vale la pena que los sacerdotes lo pudieran escuchar o hermanos entren y compártalos con sus sacerdotes les habla de una manera tan hermosa porque ciertamente el sacerdote es el único que nos puede traer a Jesús independientemente de que el sacerdote sea como sea si es muy bueno oremos más por él para ayudarle a esa santificación si no lo es tanto oremos más por él para que le llegue la luz del Espíritu Santo que podamos tener sacerdotes santos que nos lleven al Señor por eso decía la madre algo que me impresionó es ver al sacerdote y que a través de las manos consagradas nos pudo traer a Jesús a mí y a todos así que dice la madre sigue narrando que después de esto el gobierno construyó el convento para las hermanas y el gobierno el gobernador le pidió a una de las hermanas que se asegurara de que dentro de esta construcción hubiera una habitación muy hermosa para que Jesús estuviera ahí el gobernador estuvo financiando esa obra así que dice la madre que construyeron una capilla muy hermosa y entonces nos pidieron que abriéramos el lugar para rehabilitar a los leprosos y ella dice que fue a verlos y que era un lugar donde había muchísimos leprosos había una grey innumerable son las palabras de la madre y además dice con un olor indecible de los cuerpos que no puedo expresar lo que vi así lo narra la madre y pensaba Jesús cómo te podemos dejar así no te podemos dejar entonces la madre inmediatamente empieza a atenderlos alabarlos amarlos uno a uno a toda aquella multitud uno a la vez con cada hermana así que dice que todos esos leprosos toda aquella gente que ella manifestaba su amor todos eran musulmanes no había ni un solo católico así que le pidió a un hombre rico y le dijo todos estos son musulmanes son tus hermanos musulmanes necesitan rezar tenga la amabilidad de levantar una mezquita para ellos y así puedan rezar el hombre estaba sorprendido de que yo una monja católica pudiera pedir eso narra la hermana y dice ella así que construyeron la más hermosa de las mezquitas para aquella gente y veía dice la madre y veía como aquellos leprosos arrastrándose y caminando lentamente iban ahí a rezar cuando la mezquita pudo estar abierta y ese hombre dice que se volteó a ella y le dijo madre le doy mi palabra la siguiente cosa que construiré aquí será la iglesia católica para todas las hermanas y todos los católicos fíjate estos son ejemplos muy hermosos que como la madre Teresa pudo hacer en ese granito de arena que ella lo puso que ella le dijo si si vamos con nuestras hermanas a Yemen todo lo que se desató a través de ese sí de la madre es hermoso así que hermanos hagamos lo que nos toca pongamos mucho amor en lo que hacemos en ese pedacito de nuestro granito de arena podemos empezar con cosas tan sencillas como el no tirar basura en las calles en las alcantarillas donde se tapan y donde se inundan algo tan sencillo si vas en tu carro mete tu basura una bolsita de basura y posteriormente tírala en el basurero de pequeños detalles tu sonrisa tu saludo tu mirada son ejemplos muy hermosos que nos da la madre Teresa para que todos podamos ponerlos en práctica así que vamos a otro que nos habla acerca de la paz se encuentra en el amor ahí está la paz se encuentra en el amor cuando ponemos paz en nosotros nos dice que hay dos tipos de situaciones las que provienen del miedo y las que provienen del amor todas aquellas situaciones y experiencias que nacen fruto del miedo nos alejan totalmente de nuestra paz interior así que aquí hay otra reflexión hermano que te roba la paz quien te roba la paz tenemos que detectarlo y entregárselo al señor y tenemos por supuesto que reforzar mucho nuestra oración no nos podemos no es suficiente no es necesario con rezar en la mañana y en la noche de hecho esto me recuerda que dice la madre en otro momento que cuando se encontró con un cardenal esto lo leía dice que el cardenal al encontrarse con la madre teresa pensó él que a lo mejor le iba a preguntar cuántas obras has hecho o algo así y le dijo la madre cuánto reza usted al día cardenal y le dijo el cardenal bueno madre yo hago todos los días los laudes no es suficiente celebro misa todos los días no es suficiente rezo el rosario todos los días y en la noche rezo el oficio le dice la madre no es suficiente cuánto tiempo está usted ante el sagrario donde está la fuerza de dios donde está presente vivo resucitado en su cuerpo sangre alma y divinidad ahí donde es el encuentro de esas almas ahí donde jesús nos encuentra donde nos escucha y donde nos fortalece donde vamos a dialogar con él donde vamos a contemplarlo donde vamos a platicarle todos nuestros planes y de nuestros proyectos para pedir que él nos ayude en lo que estamos haciendo que él nos dé la luz que nos dé la guía que nos abra las puertas que tenga que hacer que nos dé la paz que nos ponga en ese lugar para que nosotros también al llenarnos de paz seamos paz y pongamos paz donde no lo hay y nadie puede dar lo que no tenemos así que esto también nos invita la madre el siguiente nos habla acerca de ella dice yo puedo hacer cosas que tú no puedes y tú puedes hacer cosas que yo no puedo pero juntos podemos hacer grandes cosas así que nos dice no subestimes lo que tú puedes hacer por pequeño que sea lo que hagas es la suma de lo que cada uno de nosotros puede hacer lo que conseguirá que hagamos cosas increíbles eso nos invita a hacer cosas grandes con el favor de Dios y con la bendición de Dios ella dice que nos dice a nuestra casa de los moribundos que así le llama porque regularmente recoge para llevarlos atenderlos limpiarlos y que puedan morir dignamente con amor y dice que en ese momento que estoy hablando de 1979 de acuerdo a lo que encontraba yo aquí la madre Teresa en ese momento dice hemos recogido 46 mil personas de las cuales 22 mil se han ido con Dios como ha sido posible solo con la ternura y el amor que las hermanas derraman sobre ellos así que lo que ella puede hacer tal vez tú y yo no lo podemos hacer pero lo que tú y yo sí podemos hacer juntos podemos hacer grandes cosas ese granito de arena esa persona que visitamos ese amor que damos esa sonrisa esa alegría podemos cambiarle el día a las personas podemos fomentar el amor de Dios para que podamos tener paz es algo tan sencillo que nosotros podemos hacer así que tomémoslo en cuenta para que podamos también nosotros participar de ese amor de Dios la siguiente nos dice algunas personas vienen a nuestra vida como bendiciones algunas otras como lecciones hermanos cuántas personas alrededor de nosotros pueden ser ciertamente bendiciones y algunas otras como nos dan al traste nuestra vida que a veces las vemos y se nos revuelve todo lo que se tenga que revolver y la madre Teresa fíjate como lo toma y dice son lecciones son lecciones y entonces ella nos narra de que dice que las primeras personas son bendiciones las segundas personas debemos de aprender las lecciones que vienen para mostrarnos y en esas lecciones puede ser conjunto puede ser bilateral de aquí para allá y también de allá para acá porque si ella me está dando en la torre yo qué estoy respondiendo si yo respondo con amor seguramente voy a cortar y entonces va a ser una lección de vida tanto para mí como la persona y nos dice no maldigas a ninguna de las personas que se han cruzado en tu vida porque cada una de ellas han estado ahí para hacernos crecer tanto a ellas como para nosotros y entonces nos da otra tomo otra otra anécdota que nos dice la madre ella narra hace algunos días cuando estaba en la casa un hombre vino y pasó atravesando directo hasta el lado de las mujeres sin ni siquiera hablar con ninguna llegó y vio a una hermana limpiando a una persona que acababa de llegar la habían traído recientemente la ambulancia por las calles de Calcuta y que esta persona estaba llena de gusanos estaba llena de suciedad y el hombre solo miraba y miraba a la hermana y dice la madre Teresa y miró las manos de la hermana y miró la cara de la hermana miró a los ojos de la hermana y entendió que el amor de Dios que derramaba en esas manos en esa cara y a través de sus ojos era un gran amor a Dios y dice que al salir ese hombre vino hacia mí y dijo vine aquí incrédulo vine aquí con ira y me voy de esta casa con un conocimiento de la presencia de Dios en mi corazón sé que Dios nos ama he visto ese amor de Dios en el tacto de esa hermana he visto ese amor de Dios en los ojos de esa hermana como miraba aquella con paciencia y con amor creyendo que al que limpiaba era Jesús y era Jesús a quien servía fíjate como algo esa esa acción de gran amor de las hermanas de la caridad pueden cambiar a tanta gente por eso decía la madre Teresa que ella no aceptaba dinero decía ven y lo verás como nos dijo Jesús y entonces de ahí salía toda esa ayuda económica humanitaria que daba para todos aquellos los más pobres de los pobres así que vamos a esta otra que nos dice la disciplina y constancia son el puente entre las metas y los logros la inteligencia es importante sí por supuesto pero nos dice que la disciplina y la constancia lo son más porque es la que hace que nuestros objetivos y metas las podamos alcanzar la que hace que esos pequeños objetivos no se queden en meros sueños que verdaderamente podamos alcanzarla pero entonces aquí nos habla de esa disciplina y de esa constancia que nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer la madre Teresa evidentemente era una mujer muy disciplinada en su oración principalmente ella lleva una vida de oración y de contemplación nos dice que empezaban en la mañana con su oración con la santa misa y que se alimentaban de nuestro señor Jesucristo para poder salir a trabajar con él por él y para él para que las hermanas llevaran toda esa fortaleza para poder levantar a todos esos leprosos para poder limpiarlos para poder amarlo esa disciplina y esa constancia que es la oración que es la contemplación y que es la unión con nuestro señor Jesucristo por eso eso cardenal le decía no es suficiente tenemos que tener esa relación cercana con nuestro señor porque él lo hace todo y ahí te comparto esta otra reflexión dice la hermana madre Teresa estando ahí en la casa de los moribundos la madre que en esa semana le tocaba la cocina y guisar le dijo madre hemos calculado mal y no hay tanto alimento para alimentar a tanta gente eran demasiado los que tenían que alimentar entonces la madre la voltea a ver y le dice pues ve al sagrario y dile a Jesús que necesitamos alimento y ya está entonces la hermana se va al sagrario empieza una oración pero mira la madre Teresa con esa fe firme con esa seguridad y con esa esperanza en que si ella se ocupa de las cosas de Dios Dios se ocupará de las nuestras así que dice que pasaron diez minutos y un hombre desconocido tocó a la puerta sale la madre y le dice madre nos acaban de avisar que los maestros se van a la huelga y nos quedan setenta mil alimentos desayunos que tenemos que no sabemos qué hacer con ellos así que aquí se los vamos a dejar y lo resolvió la hermana con qué con la oración de entrega con la esperanza con la confianza en nuestro Señor no nos dice el Señor que repitamos constantemente Jesús en ti confío Jesús en ti confío por eso la madre le dijo a la hermana ve y dile al sagrado y dile a Jesús que no hay alimentos punto ya está él se encargará ve la fe que debemos tener así que nuestro Señor nos deja estos modelos de santidad para que nosotros también como ellos pidamos la ayuda nosotros solos no podemos pero está la Santísima Virgen María la madre de Dios ella nos ayuda y a través de todos estos santos de la madre Teresa de Calcuta que si nosotros le pedimos con este recta intención del corazón los ayudará para poder tener disciplina y constancia que es el puente para las metas y los logros y que nuestra mayor meta es la salvación eterna así que ahora vamos a la siguiente nos dice a veces sentimos que lo que hacemos no merece la pena pero siempre hay alguien que lo agradecerá fíjate que hermoso probablemente decimos que no que lo que hacemos no merece la pena o es muy poquito o es muy pequeño pero siempre hay alguien que lo agradecerá entonces aquí que nos dice la madre la madre Teresa nos dice si lo que haces es servir aunque sea una sola persona ese trabajo ha merecido la pena hay que hacerlo con amor el silencio favorece mucho el autoempleo favorece el conocimiento de uno mismo te permite observar la vida de otro y de otra manera y tu vida misma y es la mejor manera que existe para conocernos nosotros mismos en esa oración contemplativa y reflexiva cuando estamos sirviendo y lo estamos haciendo en silencio porque de verdad hermano a veces uno dice una palabra y dice chin ya la regué otra vez y tratas de remediarlo si estás sirviendo hay que hacerlo con amor y que por muy pequeño que sea nada absolutamente nada es indiferente para nuestro Señor Jesucristo Él lo ve todo lo toma todo y lo ama todo así que aquí te voy a compartir esta otra que nos dice la madre Teresa en alguna ocasión que estaba yo caminando por las calles de Londres porque ahí hay unas hermanas trabajando me encontré sobre la calle a un hombre en la más terrible condición sentado ahí solitario tan triste tan solo que fui donde él estaba y cogí su mano dice la madre sacudí su mano y le pregunté ¿cómo estás? él me miró y me dijo oh hace tanto tiempo que no siento el calor de una mano humana después de tantos tiempos la hermana dice que sus ojos brillaban de ese hombre y entonces se sentó y él le dijo nuevamente hace tanto tiempo tanto tiempo que nadie me tocaba y entonces nos dice la hermana una cosa tan pequeña trajo a Jesús a su vida él estaba anhelando el calor del amor humano que era realmente el amor a Dios esos pequeños detalles por eso dice a veces sentimos que lo que hacemos no merece no merece la pena pero siempre hay alguien que lo va a agradecer y cuando lo hacemos con esa recta intención de servir a Jesús Jesús nos lo da Jesús nos da la gracia nos da la fuerza de tocarlos nos da la fuerza de perdonar nos da la fuerza para seguir adelante así que hermanos vamos a a esta otra que le estoy dejando aquí unos unas imágenes hermosas de la madre Teresa de Calcuta en donde nos pide que podamos trabajar para Jesús en donde nos pide que verdaderamente la vida es un regalo de Dios así que la vida hay que afrontarla la vida es un amor tan grande tan grande que no se puede explicar y sobre todo el amor que sirve a Dios que viene de Dios que le encuentra y que lo conmueve por eso es tan importante cuando nosotros hacemos las cosas por Dios las cosas se multiplican porque porque nos dice que el amor se demuestra a través de los hechos en estas palabras advertimos algo a lo que la madre Teresa daba preeminencia los sentimientos y ella insiste insiste muchísimo siempre en que más que lo que damos importa cómo lo damos puedes dar mucho hermano y a lo mejor lo damos de malas o lo damos enojados o lo damos con no muy buena actitud entonces dice que lo más importante es cómo lo damos y los hambrientos necesitan comer es verdad pero su hambre no es sólo de comida no sólo de pan vive el hombre a veces conforta más al necesitado una sonrisa que un pedazo de pan y un abrazo vale más que cien palabras así que ella dice nuestros colaboradores deben de dar muestras de un amor concreto porque la importancia de lo que nos enseña la madre Teresa es el amor y el amor a Jesús estas son partes de las enseñanzas de la madre Teresa que pueden encontrar en este libro tan hermoso que vale la pena leer reflexionar y pedirle a nuestro señor Jesucristo que nos ayude que nos fortalezca que nos permita verdaderamente servir al hermano con todo el amor que podamos tener porque nosotros solos hermanos nada podemos hacer pero con nuestra madre con la ayuda de Dios todo lo podemos y sobre todo cuando tenemos santos tan grandes como la madre Teresa para pedirle su ayuda y su protección así que hermanos estos son los puntos que el día de hoy quise traerles con todo mi amor con todo mi cariño porque cuando preparo estos programas les quiero compartir que para mí es una gracia porque yo soy la primera que aprendo y la primera que debo de ponerlo en práctica así que les pido que oren mucho por mí por mi familia y yo me pongo en oración por todos ustedes doy gracias a Dios por este programa doy gracias a Dios por el don de la vida por haberme hecho católica por ser bautizada por poder recibirlo en gracia y ir ante un sacerdote para pedirle perdón y mi señor en su gran misericordia y en su gran amor me perdona hermanos hoy es jueves hay hora santa vayamos a encontrarnos con nuestro señor vayamos a confesarnos los que podamos vayamos a pedir por los sacerdotes queremos sacerdotes santos mi oración por ustedes y yo les pido oración por mí y bueno terminamos con esta oración que ustedes tienen en pantalla les voy a pedir que pongan lo del fruto y también le pedimos a la santísima virgen maría una oración que sea la madre teresa a la santísima virgen maría la madre de jesús y también nuestra madre que nos dé su corazón tan hermoso tan puro tan inmaculado su corazón tan lleno de amor y de humildad de modo que seamos capaces de recibir a jesús y dar a jesús el pan de vida amarle como ella lo ama y servirle en el angustioso disfraz de los pobres y recuerden el fruto del silencio es la oración el fruto de la oración es la fe el fruto de la fe es el amor el fruto del amor es el servicio el fruto del servicio es la paz bendiciones san miguel arcángel con la luz de dios ilumínanos con tus alas protégenos y con tu espada defiéndenos bendiciones